Vamos a iniciar con una señora de los medios llamada Tamara Martínez. Tamara, pues, Tamara Martínez, ese, ok, bueno, puse ahí, se coló ahí algo que no iba. Bueno, Tamara Martínez, pues, lanzó un experimento social que al final, pues, resultó mal. La presentadora recibió cientos de críticas a través de las redes sociales luego de que subiera un video donde simulaba una falsa denuncia de agresión por parte del abogado Emilio López. Primero, esta compartió un video mostrando moretones en sus piernas y otras partes del cuerpo y aseguró que fue la pareja que la agredió y le pide salir de su casa. Luego, desmintió la información e informó que se trataba del experimento social generando una gran indignación por parte de los cibernautas. Vamos a ver esos videos que ella publicó ayer, ¿verdad?, para simular esto de la agresión que sufrió en su contra. Primero puso unos estados que al final, pues, eran cositas de la, de su marca que patrocina y luego entonces publicó ese video. Vamos a ver. Que ya se acabó, se acabó, el relajo tuyo se acabó, el llorarme de morar se acabó. ¿Y te digo qué? Yo tengo todo guardado, todo. Yo tengo las fotos, yo tengo los videos, yo tengo todo lo que tú me has hecho guardado. Entonces haz lo que tú quieras. Yo lo que quiero es que te vayas y que te vayas ahora. Ya, a mí no me hables de caja ni de ropa ni de nada. Te vas, te vas, con lo que tienes puesto te vas. Yo no sé lo que te has puesto ahí, pero un ladrón. Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Pues entonces hazlo, hazlo, hazlo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Tú por poco me matas, pero se acabó, el relajo tuyo se acabó. Y te digo que yo lo tengo todo, todo robado. Robado, no lo coño de robado. No, 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 grabado, 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 eh, grabado. Tienes que decir grabado. Y cuando suba la policía entonces tú, tú hablas con ellos y tú te detienes ahí para poderte grabar. Bien. Dale de nuevo, Tamara. Lo vemos el experimento social que en una buena fecha oportuna, pues se le ocurrió a Tamara Martínez hacerlo. ¿Y cuándo qué se hace? Sí, bro, el problema fue es que ella tiró ese video sin decir que era un experimento social. O sea, para los comentarios seguro. Para generar el morbo, la expectativa, que la gente se quilla, entonces eso es lo que la gente ha criticado, ¿verdad? Exactamente. Porque ya había esa evasión ayer, ya había gente ya. No, no, no le veo nada de malo. Y si siempre lo matan, déjame. Simplemente tenía que ponerle abajo. ¿Experimento social? ¿Experimento social? Pero también si le pone experimento social, nadie comenta. Nadie comenta. ¿No entiendes? Creo que ya logró su objetivo, que era llamar la atención. Eso está bien, porque eso es lo que está viviendo diario aquí. No podemos encontrar eso. Y a la una que a usted no le guste. A la una que a usted no le guste. A la una que a usted no le guste. No es que no le escondas, sino el punto de vista mío es la forma. Porque primero, ella no dice que es un experimento. O sea, ella tira una cosa. Se dicen que son los experimentos. Espérate tranquilo. Espérate tranquilo. Ahora, ella lo tira, deja rodar esa bola, y entonces la gente se preocupe. Y entonces después, cuando ella dice, ah, no, un experimento sea, entonces la gente se indigna. Yo lo que quiero saber, yo lo que quiero saber, que ella ganó con eso, o sea, que ella buscaba con eso. Eso mismo me pregunto yo. Que es un experimento. Que la gente reaccionará. Sí, la opinión del público, que la gente ya más está pendiente, ya que eso ya ha dicho con eso, que la gente más está pendiente del problema del otro. Ya. ¿No entiendes? Tú lo analizas bien. Nada más la gente está más pendiente. Más pendiente a los problemas de los artistas. Yo te apuesto que ella ha regalado un par de cajas por ahí, funda de comida. Y nadie, y nadie, y nadie ha dicho eso. Echele fresco, juele. Eso es lo que ella quiere dejar dicho, pero a Villalona no le generó eso en la mente, en la cabeza. ¿Tú entiendes? Porque tú dijiste lo que es. Cuando viene a Villalona, ella tiene fundación de Tamara, porque Tamara no es de ahora que esté en los medios. Y ha hecho cosas importantes, pero no pasan desapercibidas. Ahora vino y hizo esto, y le echó mi comentario. Mi comentario, y mira, y todo. Ese es el experimento. ¿Qué tiene? Estos experimentos son raros. No, raros, no, que eso es lo experimento. Está mejor que el de la Nopul. No digo que ella tiene que hacerlo a los Carlos Durán en su tiempo. Hola. Buenas. Hello. Hello. Saludos. Chequen allá. Chequen las líneas porque está raro. O sea, estamos recibiendo la llamada, pero no se escucha. La entrellamada que se caen. O no sé si es que hay problemas con los muchachos. La persona que no llama tienen problemas con los paqueteicos de voz. Tienen que bajar su televisión cuando no llame. También, están vivos. Para poder tener la comunicación bien. Pues bien, Villalona, le salió perfecto el experimento. Porque un experimento social es buscando la reacción de los seguidores de ella. Y ella comprobó que la gente está más en los líos que en otra cosa productiva. ¿Entiendes? Eso es lo que se busca para tratar de cambiar eso. También que hay que preocuparse. Claro. Por la persona y todo. Pero aquí la gente, hay gente que entra a ver un lío. A ver. Y no ve que se conmemora hoy y esto que lo otro. Vamos a ver qué fue lo que dijo ahí. No, no. Eso es otra publicación. Por aquí vemos. Pueden pausarlo ahí. Dice ella, señores, lo fácil que es manipular a la gente en redes sociales con un simple post. Hasta de nombre. Y mil unas reacciones. Entonces, como dije anteriormente, pues eso es parte de una marca que ella tiene para adelgazar. Entonces, donde ella mostró los resultados. Esa es de la pierna, ¿verdad? Con el moretón que ella enseñó. Entonces, ella primero dijo, tiró unos mensajes de no me voy a callar, que esto y que lo otro. Ahí lo vemos, ¿verdad? Gracias, muchachos. Diciendo que haya video, que esto y que lo otro. Y entonces después mostró el video original. Pero luego, entonces, mostró ya después el otro video que colocó sobre el detrás de cámara, ¿verdad? El detrás de cámara de la realización de ese experimento social que ella le llama. Bueno, si le salió bien, bueno, ya eso es una opinión válida. Es tuya, Néstor. Pero en esta situación en la que hasta hace poco estuvimos hablando de Amelia. Y desde hace un tiempo atrás con una muchacha que lastimosamente. Entonces, en Navidad va a ser ella. No, no es que no se hable, sino la forma. Escúcheme, escúcheme. Porque eso de que utilizar las agresiones contra las mujeres y eso como experimentos sociales. Y más de una persona. Dímelo tú, él no. Dímelo tú. Así mismo. De una persona de los medios como que no está. ¿En carnaval va a ser ella eso? No, no. Un experimento. Ella le salió a hacerlo porque entendió que estaba en el momento del feminismo. En el momento del que se estaba tratando la mujer, de que se está viviendo una situación difícil en pareja. Entonces, como ella ha hecho cosas buenas, vialona, y no la resaltan, ella hizo este experimento y le salió muy bien. Ella lo aclaró, ya lo aclaró. Manipuló la mente de sus seguidores. Eso va así. Lo enfoca a lo hace. ¿Tú no te quedes? No, no, no. No, no me conoce. Santiago, no me conoce. No, por todo, no me conoce. Desde el tipo de talla de Día de la Vía 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 de la Vía. Tengo que ver un comediante. Su opinión quedó loca. Es suyo. Ya lo, no.